Buenas noches, ¿qué es Eudónimo? ¿Quieres que utilicemos al principio de la conversación? Shumai. Shumai. Arrancamos esta entrevista en el mar, nos despediremos en un faro. Os pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Muy estrecha. Yo vivo muy cerca del mar, he vivido siempre cerca del mar. Y cuando llego a una ciudad que no huele a mar, la he hecho mucho en falta. Llévame a los domingos en la playa de Santiago, los domingos de tu infancia. Los domingos y todos los días de labor, porque a mi madre le gustaba mucho la playa, nos cogía a los cinco. Y nos pasábamos el día en la playa desde la mañana hasta la noche, hasta que se ponía el sol. ¿Qué hacíais allí? ¿Llevaba tu madre la comida? ¿Cómo hacíais una jornada en esa playa? O sea, llevaba de todo. La pobre, cuántas veces nos acordamos, pero ¿cómo podíais con tantas cosas? Mira, se compró como un coche de capota enorme, le quitó la capota y puso así como dos asientitos dentro. Nos llevaba a los cuatro más pequeños, con los capazos entre las piernas, porque llevábamos desde colchonetas, que antes las colchonetas eran de lona. De lona, sí. Mojadas, imagínate lo que pensaban. Los flotadores eran de goma. O sea, yo cuando pensamos, cuando estábamos comentando esas cosas, que vamos igual con niños a la playa y decimos, ¿y la macho? Con cinco. ¿Te acuerdas? Y las colchonetas de esto, que luego volvían mojadas. Y cinco flotadores de goma. ¿Dónde metía? Luego, aparte, llevaba una sombrilla con tela alrededor para poder cambiarnos dentro. Te llevabas esos bañadores que eran así como con gomitas, todo que son... Como fruncidas. Sí, como fruncidas, ¿no? Sí, como fruncidas, sí. Y claro, nos tenía que cambiar varias veces durante el día, porque estábamos todo el rato en el agua. Luego comías y te decían que no te podías bañar en tres horas. Y eso era un sufrimiento tremendo. Podemos ir a bañarnos, preguntarle a Manuel, que era el que cuidaba la cantina, eso. Manuel, ¿podemos bañarnos? Y tal. Esperar media hora más. Bueno, pues jugábamos mientras otras cosas y tal. Pero nos pasábamos el día en el agua, ¿sabes? Con las yemas ya todas arrugadas, volvíamos a casa. Se te ilumina la mirada cuando recuerdas esa etapa. Sí, es que son recuerdos... La infancia es una etapa muy bonita. En mi caso, cuando comentamos con los hermanos y tal, para todos ha sido una época muy, muy bonita. Mi madre se divertía mucho con nosotras. Entonces jugaba mucho, a pesar de que... ¿Cuántos trabajo tendría, Dios mío? Pero además saltábamos mucho a la cuerda, con ella jugábamos a la pelota. En fin, que no parábamos. Teníamos... Mi padre era empleado de Iberduero. Entonces vivíamos en una casa que tenía... Donde estaba la central de Iberduero. Bueno, esa casa tenía un jardín grande. Entonces, todos los niños del barrio venían a jugar a nuestra casa. Porque era un sitio seguro. Y tenemos muy buenos recuerdos de allí. Cuando salimos, salimos porque se inundó dos veces. ¿En la casa se inundó dos veces? Sí. Y ya la segunda... Mi madre dijo, nos vamos porque lo pasaban muy mal. Me acuerdo la última inundación. Nos flotaban las camas. Un apuro tremendo. Sí. Pero bueno... ¿Una inundación por lluvias fue? ¿Por lluvias? No, era un dique del río que estaba mal. Se rompió. Se inundó todo. Sí. Pero ya no era la primera vez que había pasado. Ya después de la segunda ya nos fuimos. ¿Por qué tu padre decía que hubiera preferido que te dedicaras a la alfarería? No, nunca dijo que me dedicaras a la alfarería. No, yo me gustaba mucho trabajar el barro. Pero bueno, me gustan todas las cosas manuales. Y entonces un día le hice como un gusto de él. Y le gustó tanto que me dijo, tú te tienes que dedicar a esto. Así. Y tal. Pero yo le dije, que no, que esto hago porque... Y me gustaba pintar y esas cosas. Y él pensaba que yo iba a hacer algo de ese tipo. Pero no fue así. Entonces le dio una pena que... Yo le dije, yo voy a ser comediante. Y tal. Eso, en fin. Porque ¿recuerdas ese momento de decirlo en casa? ¿Lo recuerdas? Sí, 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 claro. Claro. Comediante. Me decía, pero no hay otras cosas. Comediante. Le parecía como, chica, qué pena dedicarte a esto. Pero de eso no se puede vivir. Tanto es así que cuando ya estaba mal, mal, mal. Estaba delgadito, delgadito. Y fuimos a pasear los dos y me dice, no me importa, pero dime la verdad. Te pagan por lo que haces. Y tú ya hacías mucha televisión. Yo llevaba 30 años. ¿Ah, sí? Porque yo sé que él llegó a decir, esto creo que sí lo dijo. Oye, si quieres hacer televisión, pues que haga anuncios, que sale menos rato en la tele. Y no ahora, que está todo el tiempo en la televisión. Era muy discreto. Entonces, yo hacía mucha comedia y muchos monólogos y esto en Euskal Televista. Entonces, en Euskal Televista haces un programa y lo emiten 14 veces cada capítulo o 14 veces cada monólogo. O sea, estás todo el día en la tele. Entonces, claro, mi padre salía poco, pero cuando salía, igual iba a un bar y, José Manuel, mira, ahí la tienes a tu hija y tal. En fin, vamos, vamos, a otro lado. Y estaba en las televisiones y esto, porque claro, como emitían tantas, tantas veces, entonces le decía a mi madre, pero si está todo el día. Y además es que lo que hace, ya que le gusta tanto, a ver si le convence esto de que haga un anuncio, que es más cortito y un poco más serio de lo que hace y tal. Y mi madre, mira lo que me ha dicho, es igual lo que hay. Pero siempre me ha respetado, o sea, le daba un poco de vergüenza, un poco de apuro. Y tengo un hermano que es igual, que es el padre de Telmo. También le da, o sea, y a mí me recuerda muchísimo a mi padre, porque pasa mucho apuro también con Telmo cuando va a verle a los monólogos lo que hace. Y dice, Telmo, tengo que ir. Y claro, ahí está. Bueno, voy a ir, voy a ir y tal, pero con un apuro que mi padre... La exposición es discreto. No, 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 son discretos, son discretos, sí. Y mi padre, pues lo mismo, me decía por todo, por la ropa, por todo. A mí me gustan mucho los colores, mira, siempre voy de negro, pero cuando era joven yo hacía mis diseños y me los cosía mi hermana, que cosía bien. Y entonces pues iba con los pantalones igual, tipo torero, a cuadros de colores y tal. Y me decía mi padre, con eso hay que ir a la calle. Y a mí me gusta, pero con eso llamas la atención, pero qué más da, le decía. O sea, se trataba de no llamar la atención, de ser lo más discreto posible. Eso no es elegante, yo no quiero ser elegante. Y al final, bueno, pues cedía a todo, cedía a todo, a todo. ¿Qué recuerdos te trae esta escena? La he cogido en español, está la obra en euskera, he cogido el fragmentito que hay en español. A ver, ¿dónde se va tu cabeza? Uy, tengo poca memoria. Qué escura, relojación. Te vas a acordar seguro. Digamos más bien que soy un ministro de Jehová. ¿Un ministro? ¿Eh, chingas, qué? ¡Ministro, eh! ¡Ay, pues por muchos años! ¿Se ha seguido? ¿Y qué es, del mismo Vitoria o así? No, 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 no exactamente, aunque también tenemos allí Salón del Reino. Sí, pero tú no sales en la televista. Estamos en plena expansión. Cada vez somos más miembros. ¿Dónde se va tu cabeza al recordar esta obra que interpretasteis tantas y tantas veces? Amabe, Guira Sasu. Sí. Mira. Hace 30 años, ¿no? En los 90. Cuéntame, esta la escribes tú. La escribo con Concho, con el otro personaje que estaba hablando. ¿Erais? Sí, Concho de Ruzola. Él falleció hace como cuatro años. Y el chico... Os conocisteis en la escuela, perdóname, la escuela de arte dramático de Donosti, ¿no? Sí, 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 éramos compañeros. Y bueno, desde el principio, pues no esperamos a que nos llamaran nadie. Empezamos a hacer nuestras cosas y lo que nos hacía gracia, escribimos esta función, que eran sketches de personajes típicos, Euskaldunes. Y bueno, pues la pareja que va a Benidorm y se encuentran con unos vecinos, están quemadísimos, están hartos de estar en Benidorm, pero cuando llegan los vecinos, un cambio radical, todos están ideal. Bueno, eran varios sketches y los hacíamos dos actores y dos actrices. Hicimos muchísimas funciones. ¿Muchísimas? Muchísimas, pero repetíamos pueblos y repetíamos pueblos una y otra vez porque les hizo muchísimas gracia. Un exitazo total. Es una obra de teatro, por lo que puedo ver, costumbrista, efectivamente, que se ríe, es muy humorística. Los vascos, además, tenéis esa capacidad de reiros de vosotros mismos. Mucho, mucho. Y recuerdas, yo, esto claro, lo he cogido de la tele porque debió emitir la ETV, pero claro, dices que ibais de pueblo en pueblo, lo montaríais todo. Es esa época en la que uno lleva decorados, vestuario, con todos los cambios de vestuario que tiene la obra porque, como dices, sois cuatro actores haciendo de un montón de personajes pero en un montón de sketches. Mira, era brutal. Cargábamos, no voy a decir camión porque era un furgón, cargábamos el furgón que nos entraba todo así, medidísimo, porque era uno de los actores. Entonces tenía que ser ese furgón, no podía ser un camión. Entonces cargábamos, descargábamos, montábamos la escenografía. Muchas veces era en un frontón, en sitios donde no había ni agua y con las manos de grasa nos maquillábamos y hacíamos la función y volvíamos a desmontar, cargar la furgoneta, volver a Martútene cerca de Donosti al local y desmontar todo. Aunque al día siguiente tuviéramos que hacer otra vez la función, la furgoneta por la mañana no podía, tenía que estar libre. Terminamos. Terminamos hasta aquí de la función y estuvimos mucho tiempo y al final había todos empadados. Sabes, de que recojas los cables, ya no es que estaba hablando con esto y ya todos haciendo tiempo para no cargar ni descargar. Bueno, estábamos cansadísimos. Luego cuando íbamos a Navarra no había autovía, entonces eran unos carreteras secundarias. Bueno, sería la principal, pero claro, de un solo carril con curvas. Tres de la mañana volvían, todos hartos. ¿En aquella época tú pensabas, esto va a ser mi vida o no? ¿O pensabas, qué bien que esta sea mi vida? Sí, sí, qué bien que esta sea mi vida, pero no hago segunda parte. No, muy bien. Lo que pasa es que cuando compartes tanto tiempo, tanto trabajo con tus compañeros, al final dices, un poquito de sitio, todos. En esta obra estaba José Ramón Soróiz. Desde entonces estoy con él, imagínate. Ahora los oyentes, cuando sepan quién es esta Sumay, sabrán por qué lo digo. Vale, ¿cuándo vienes a Madrid? Porque es verdad que vienes a Madrid y trabajas en una clínica. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te buscas la vida? Porque llegara, no sé si llegaste con contratos, si llegaste con ganas de hacer casting. ¿Cómo llegas a Madrid? Mira, yo conocía a estos chicos que eran dentistas. Conocía por unos amigos. Yo antes había trabajado en Sumaya con un dentista que era vecino. Y entonces, cuando dejamos la escuela, bueno, en mi casa era, o estás estudiando o estás trabajando, pero, o sea, sentada no estás. Al día siguiente ya estaba trabajando. Entonces, bueno, pensé, voy a estar aquí hasta que ahorre dinero para irme a una escuela de artes y oficios, una cosa así. Entonces, cuando ya cumplí, ya tenía un dinerito, me vine a Madrid. Estaba en la escuela de artes y oficios, pero veía que para hacer fotografía eran tres años de comunes, para todos eran tres años de comunes, que ello tiene que ser las cosas para ayer, o sea, tiene que ser algo rápido, todo. Y no, no, ese año, y le dije a mis padres, me voy a Londres. Y me fui como per, estuve un año allí y a la vuelta habían abierto la escuela de teatro. Yo no contaba con ello. Pero cuando volví no tenía trabajo y estos amigos, compañeros de Madrid, que conocía y que había trabajado con ellos cuando estaba aquí en Madrid, me dijeron que habían abierto una consulta en Donosti, que si quería trabajar con ellos, fenomenal. Bueno, pues al poquito de empezar, abren la escuela de teatro. Voy a ir. Llego y entro en la escuela. Y primera de la promoción. No, 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 es que eso está mal escrito. Yo no soy la primera de la promoción. Soy de la primera promoción. Éramos doce. ¿Erais solo doce? Éramos doce porque, bueno, a doce nos dieron como una beca de estudios, que ya nos permitió no trabajar, más que hacer montajes, durante los tres años que estuvimos en la escuela. Y con esa gente, que montamos pues Arlequino Servidor de Dos Amos, con Ferocho Soleri, como también en la escuela no tenían muy claro qué método seguir, pues traían de aquí y de allí. Y entonces tuvimos la suerte de probar un poquito de todo. Hicimos pues Comedia del Arte y luego con Iturri montó Las Troianas y con Las Troianas ya empezamos a hacer una gira ya por España. Y a partir de ahí fueron saliendo cosas. Y mientras tanto, con mis compañeros, una de ellas con Chula que te he hablado y con Aispea Goenaga sobre todo, que hemos escrito muchas cosas para Chirrimir y Chirvitón, que son los payasos que de la Tevasta de Vista entonces nos pidieron, si hacíamos los guiones, sí a todo. La ignorancia es atrevida y vivas con todo para adelante. ¿Siempre has estado trabajando? ¿Nunca has tenido parones? No. No. En más de 30 años nunca has tenido parones. No, pero no porque me llamaran, sino porque estábamos todo el día montando cosas. Estábamos inventándonos. ¿Por qué Elena Irureta se ha puesto Shumay de pseudónimo? Es como un diminutivo de Shumaya. Ah, que es tu otro pueblo. Mi pueblo donde yo vivo y donde he nacido y donde me gusta vivir. En Shumaya nos conocemos todos. Somos como 10.000 y nos conocemos todos. Entonces, bueno, yo estoy un poco perdida ya con la siguiente generación porque como no he tenido hijos, no los he conocido cuando vas a buscar a tu niño en la escuela, que conoces a todos sus compañeros. Yo no. Y entonces cuando me presentan gente de 30, 35, ya estoy un poco más perdida. ¿Quién será? Pero los demás. En general, todos. Todos. Sigues haciendo mucha vida en el pueblo. Siempre. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Cuando hiciste El Comisario, 11 temporadas, ¿eso notas que cambia tu percepción de la gente? O sea, cuando sales ya en una tele nacional con un papel durante tantas temporadas, con esa estabilidad también que da tener trabajo durante tantos años. ¿Eso notas que cambia en algo tu vida? Se hace un poco más aburrida. Digamos, cuando tienes una seguridad de que vas a cobrar todos los meses y estás tanto tiempo, al final yo no me sentía bien. Estaba ganando un bien y eso me sirvió para hacer un colchoncito y poder abrir una casa rural porque yo pensaba, bueno, el Natácolago hasta ahora, en fin, ya llevas tiempo, ya no va a colar esto mucho más. Entonces pensé que podía ser bonito montar una casa rural a mi gusto y tuve la oportunidad de… mi hermana vivía en un caserío que había precioso. Tenían una parte sin reconstruir, entonces nos pusimos de acuerdo y hicimos yo una parte, ella otra. Y abrí la casa y, bueno, la he tenido abierta durante 21 años. ¿Sigue abierta la casa? La he cerrado el año… en octubre era dos años que la he cerrado porque ella, el que lo llevaba, que era un compañero mío, que era solidista, que lo conocía en el comisario, pero ya se jubiló. Entonces yo ya tenía ganas de no tener gente en casa porque… ¿Porque te ocupabas tú de los huéspedes? Bueno, no, al principio sí. Mis hermanas me ayudaban y siempre he tenido gente que me ha echado una mano. Pero luego ya cuando vino Marc, él quiso ocuparse de llevarlo él y como discutíamos, dije, hala, llévalo tú. Porque yo pensaba que esto era como un seguro de vida cuando yo no tuviera trabajo, pero me seguían llamando. Entonces, hala, ocúpate de la casa y que vaya bien. Y tuve la suerte de que era muy legal y que llevó muy bien. Entonces se iba a jubilar hace dos años y digo, pues ya, ya ha cumplido su misión en el mundo de esta casa. Y ahora quiero… Y me decían, pues ya lo que vas a hacer en la casa, mete a otra gente y tal. Pues yo quiero vivir. Yo quiero vivir la casa porque es que jamás he podido salir en bañador. Imagínate al jardín, a esto, a tomar un poco el sol, como lo hacía mi hermana al otro lado, que estaba tapadita. O sea, aquí es que el caserío sea tu casa, tu parte, el caserío sea tu casa. Entonces me dicen, pero esa casa es demasiado grande. Déjala, déjala estar, déjala estar. Que yo ahora salgo, veo que hace sol, me quito el pantalón, me quito la camiseta y nadie bebe. El sujetador y bragas me tumbo y estoy con un libro a gusto y vivo tu vida. Esto sí que es bueno. Elena Irureta, vamos a poner la música de Patria. Venga. ¡Gracias! ¿Qué piensas al escuchar la música de Patria? Pues me emociono. Yo cuando, la verdad tengo que decir que cuando grabamos en el Goibar, en Placencia de las Armas, tengo que decir que lo pasamos muy bien, o sea, quitando las escenas que son tremendas, pero había un ambiente buenísimo entre nosotros, nos conocíamos todos, hemos tenido dos directores maravillosos, no sé, era todo como fácil. Luego, yo lo mío lo hice casi todo seguido, grabamos, porque luego se venían a Madrid, y yo ya no tenía en Madrid. Cuando fui a ver, vimos los capítulos, los ocho seguidos, en el Festival de Cine de Donosti. Yo me senté, empecé a ver, o sea, y era la primera vez que me ha pasado, no me vi a mí. O sea, me llevó lo que estaban contando, lo que, pues eso, la música, todo. Mira, se me hizo un nudo tan grande. Pensar que habíamos vivido así, y no nos dábamos cuenta, porque es día a día, a día, a día, es el goteo. Van cayendo gotas, van cayendo, van, va habiendo asesinatos, y en el momento te horroriza cada vez que pasa algo, pero parece que la semana ya no se habla, pero eso va dejando, va dejando un pozo, va dejando tantas familias rotas, están dividiendo tanto la sociedad, ¿no?, que cuando ves, no sé, yo creo que entramos a las cuatro de la tarde y salimos como, no sé, allí de la noche, o una cosa así, todo eso, verlo de seguido fue un palo tal, que yo no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver, porque no puedo verla. No sé, me marco muchísimo. No dirías ahora, con la perspectiva del tiempo, que igual Patria, más que el libro, te diré, la serie. Sí. ¿No dirías que Patria ha conciliado, o sea, que ha ayudado a cerrar heridas? No lo sé. No lo sé. Ha habido de todo, ¿no?, gente que no la ha querido ver, mucha, y que me lo dicen. Yo eso no voy a ver. Vale. ¿En su maya te lo dice, Tavia? Sí, en todas partes. He oído eso, ¿no? No quiero verla, pues, bien. Vale. Yo me alegro de haberla hecho. Me alegro mucho. No sé, para mí fue... Visionar eso de golpe, me dio un palo tremendo de pensar que hemos podido vivir así, que la sociedad... Hemos hecho esto, ¿no? Cómo hemos callado muchas veces, porque sabes que no piensa como tú y mejor no hablar de determinados temas. No sé, espero... Cuando salimos del cine, una mujer me dijo, Elena, esto tienen que ponerlo en las escuelas. No te digo que no. La siguiente generación no sabe nada de esto. Afortunadamente no lo va a vivir. Pero los que lo hemos vivido, es tremendo. No la vieron tus padres, ya han fallecido los dos, ¿no? Sí. Esa necesidad que decías al principio de tu padre de la discreción, ¿no tiene también un poco que ver con eso, con no llamar la atención, con no... En el País Vasco no destacar? La gente ha tenido mucho miedo. Mucho miedo. O sea, estabas viendo carteles por todos lados y tal. Nadie dice ni hace nada. Siguen ahí las fotos, los carteles, el chivato por un lado, esto y tal. Y estás viviéndolo. Es tremendo, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos acostumbrar a ver eso todos los días en la calle y seguir viviendo? Cuando ves personas que tienen una diana, o sea, una foto de esa persona con una diana. O sea, cuando lo ves te impresiona, pero es que eso lleva un mes puesto ahí y ya pasas y dices... Entonces, cuando... Decíamos al principio cuando poníamos un fragmentito de la obra de teatro, Amadeguira Chacho, ¿no? Amadeguira Chacho. Que, claro, yo decía, sale ahí José Ramón Soroy. Y has dicho, llevo 30 años con él. Claro, porque hace del marido de tu personaje en patria, del chato, ¿no? Tú eres Vitoria, ese chato. Bueno, llevamos siendo marido y mujer. Ah, sí. Muchas, muchas series. Sí, y muchos años. Y, claro, no hace falta más que mirarnos para saber de qué va la historia. No hace falta muchas veces que sabes que se te ha ido el texto y entra. O sea, es que nos llevamos muy, muy bien, nos entendemos muy bien. Y entonces, es que al final he pasado más tiempo con él como marido que con mi marido. Bueno, los papeles de patria son un regalo para cualquier actor o actriz. Tremendo. Aunque sé que uno de los momentos más conmovedores, que es cuando asesinan al chato y tú bajas de la casa corriendo, no te ajustaste al guión. Dijiste, me voy a dejar llevar con esto, ¿no? Sí. Había un texto escrito, pero lo dije al director Félix. Igual, no sé si lo voy a poder decir. No sé, no sé. Igual no... Vamos a ver qué pasa. Y así fue. Lo único, claro, con el cámara, que lo tenía crudo, porque tenía que seguirme corriendo. Casi un plano secuencia. Claro, desde el portal hasta donde estaba José Ramón, ¿no? Que había unos cuantos metros. Entonces, yo corría y él tenía que correr conmigo. Entonces, ensayamos solo eso. ¿Tú me puedes seguir así? Sí. Entonces, cuando llegamos, nos arrodillamos los dos. En eso quedamos. Y luego lo que surja, pensamos. Y Félix dijo, ok, si te sale bien, si no, haz lo que creas. Y yo no es lo que creo, lo que deje de creer. Es vivir la situación. Que dices, bueno, imagino que esto está ocurriendo. Bueno, entonces, ya está, te zambulles ahí y surgen cosas. Y de hecho, técnicamente quedó bien. Y a la primera... A la primera. Sí, que es raro, pero es que son cosas que igual no puedes repetir. Porque sale todo el dolor en una. Y luego, a lo mejor, luego igual no es lo mismo. Igual quieres volver a hacerlo, pero tienes que tirar por otro lado. Porque no vas a ir de verdad si quieres hacer lo mismo que has hecho en la primera vez. A ver, Elena Irureta. Mira, pasas de ser la actriz de patria a ser la tía de Telmo. Sí. En este momento. Y el Goya, al mejor actor revelación es para... ¡Telmo Irureta! Y esto también me emociona mucho, pero por otro lado. Qué bonito tan feliz. Feliz, de verdad. Es el mejor regalo que me han podido hacer en la vida. Darle... Vamos a escuchar un poquito a Telmo lo que decía, su reivindicación. Discapacidad. Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Brindemos hoy un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué es para ti, Telmo, Elena Irureta? No digo quién, que ya sé que es tu sobrino, pero ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti, Telmo? Muchísimo. Es una persona que nos ha enseñado mucho a todos. Tengo nueve sobrinos, uno de ellos, Telmo. Y es el más valiente. Esto le ocurrió con dos años, tuvo una encefalitis mal diagnosticada. Volvió con el brazo escayolado del hospital y a la noche estaba muriendo. No lo habían diagnosticado. Pensaban que era un tirón cuando empezó a mover los dedos sin querer. Con pequeñas convulsiones. Entonces pensaron que la habíamos tirado del brazo o algo así. Bueno, volvió con el brazo escayolado y se estaba a la noche y se moría. Entonces le daban 24 horas, más 24, más 24. Así estuvo ocho días convulsionando el niño sin saber qué tenía. Lo cual le dejó una lesión tremenda. Una lesión cerebral. El niño con dos años volvió cojito y con la misma ilusión que siempre, bueno, la lesión ha ido. Bueno, no es que la lesión fuera más, sino que el cuerpo ha ido. Es el cuerpo porque el cerebro, él piensa exactamente igual que cualquier persona que no tuviera esta otra capacidad. O sea, tiene otras capacidades. Piensa más y mejor, te diría. Piensa más y mejor que otras personas. Es un valiente. Es un chico que con ocho años me dijo que yo también voy a ser o actor o cantante. ¿Te dijo eso? Sí. Y le dije, Temo, tienes que pensar otra cosa. Hace falta moverse mucho. Hace falta... Y cantante no tienes buena voz. Tienes que pensar más cosas y luego ya harás cosas que a ti te gusten. Bueno, pues hizo magisterio, hizo pedagogía. Y cuando terminó se fue a la escuela de teatro. Y les dijo, me cogéis. Y le dijeron, tenemos que hablarlo. Y al día siguiente le llamaron diciendo, hemos pensado que si tú no te pones limitaciones, Temo no te las vamos a poner. Pensando que a la semana lo dejaría. Claro, hay tantas clases que no... No faltó nunca una clase hasta expresión corporal. Si todo el mundo estaba por el suelo, con la cabeza. Si había que bailar, con la cabeza. Con lo que fuera. No faltó nunca clase. Durante tres años volví a Azumaya en tren a las once de la noche. Que también me da súper rabia, porque siempre lo digo, pero es que le robaban en el camino. Le robaban. En la estación, porque como sabían que llegaba tarde, pues unos colgados que una chica y dos chicos le esperaban para robar. Y no podía evitarlo, porque es que no podía evitarlo. Primero empezaron, nos prestas, nos puedes dar algo y tal, pues coger de la cartera y tal. Lo que llevaba, pues lo que llevase. Y entonces le quitaban no solo el dinero, todo lo que tenía. Y al día siguiente le esperaban. Y así tenía... O sea, bueno, ha pasado otra vez, pues es que bajo chaparrones, que volvió, no puede abrir un paraguas, el pobre. Bueno, se ha visto en situaciones tremendas. Mira, iba con una capa... Pero fíjate, él luego no pedía que fuerais a buscar a la estación. ¿Iba a la estación? ¿El sol? No, no. Y además iba con su silla eléctrica. Y no pedía tampoco a que le abriérais ningún paraguas, ¿no? No. Él ha sido independiente. Iba con su silla eléctrica y decía no. Él con una capa de plástico, que un día, fíjate lo que le pasó, un chaparrón con un viento, le dio la vuelta. Claro, a esa hora no pasaba nadie. Y pensó, ostras, ¿qué hago? Tenía la capa por encima de la cabeza. Se tuvo que parar. Y dijo, ¿qué hago? O me pongo a llorar o a cantar. Voy a cantar. Empezó a cantar. Me dijo, ya me echarán de menos en casa. Cuando no llega, ya vendrán y me encontrarán. Pero mientras debajo del plástico, pues a cantar. Y alguien lo oyó cantar y miró un bulto, se acertó y le dijo, ¡ay, menos mal! A ese nivel, ha trabajado siempre así con ilusión, con ganas y sin tabús. Siempre ha dicho lo que pensaba. Bueno, claramente lo de follar. Bueno, y más. Es decir, antes de todo esto, me dijo, hace como cuatro años así, hay una cosa que quiero hablar y voy a escribir en una función de teatro para hablar del sexo de la gente con discapacidad. Y, vale, se puso a escribir con Kepa Errasti, un chico que también se enrolló con la historia, la hicieron entre los dos. Hoy está en Bogotá con esa obra. Es decir, han hecho un mogollón de funciones y, pues al año y medio, una cosa así, le llamó Fernando para esta película y entonces leyó el guión y dijo, ¡ay, pero sí, sí, este soy yo! Seguro que no habrá muchos actores con discapacidad como yo. Se presentó a Kastin y sí había más. Pero bueno, al final lo hizo él, pero era un personaje más joven que él. Lo hizo él. Y le dieron el Goya. Imagínate lo que supone eso para mí. Uf, es lo más. Mira, entramos, aguantamos como pudimos. Nada más entrar, entre bambalinas, empezamos a llorar los dos. Le digo, vamos al rincón, vamos al rincón, vamos al rincón, Telmo, que no. ¡Ay, Dios! No podíamos parar de llorar. Pero felices, está feliz, está contentísimo. Y es que dice, yo ya lo dije, lo tenía que decir. Ahora hasta Aspace están hablando de esto que cuando yo he estado muchos años en Aspace, no era tema. No existe sexo para los discapacitados. Entonces decían, no por mí, yo me arreglo. Pero los miles de personas que están sentadas en una silla, mujeres y hombres. Luego le dieron palo por todos lados. Pero le entra por ahí y le sale por ahí. Afortunadamente no le afectan las críticas porque, ya te digo, es un tío sano que le hace gracia. Incluso las barbaridades que han llegado a decir, le han llamado abusador de mujeres, le han llamado torrente, le han llamado violador, le han llamado, o sea, unas barbaridades. Pero se ríe. Y le dijeron en un programa de televisión, Telmo, te han hecho muchas críticas. Te han llamado hasta abusador de mujeres y tal. Y dice, pero si soy marica. Y él no tiene tabús de ningún tipo. Y dice, pero bueno, es igual. Y entonces vuelven a escribir, pues además de marica, eres más feo que un demonio. Y él se ríe. ¿No quieres trabajar con él, Elena? No, yo no quiero. ¿No quieres trabajar con él? Hombre, sí lo haría, pero ni él quiere ir conmigo ni yo con él. Porque nunca, siempre he estado en la línea de atrás, pero nunca le he llevado de la mano. No le hace falta. Él se lo monta mejor que yo, te lo aseguro. Él ha hecho sus monólogos, sus canciones. Tiene un monólogo que se llama Toquecito Minus, que es divertidísimo hablando de él. Y siempre se lo ha montado. Entonces, tampoco quiero, no quiero, o sea, que vaya con la tía. No le ha hecho falta. Y me alegro que no le haya hecho falta nunca, la tía. Ahora tienes los buenos modales en cartel. ¿Vas a estar trabajando toda la vida o va a haber un momento en el que digas, me quedo en la piscina en topless? No tengo piscina. Bueno, en el caserío. En el caserío me quedo aquí cortando el césped. O sea, ¿querrías parar o no? No lo sé. De momento me viene bien, porque tengo tiempo libre y puedo disfrutar de Zumaida, de los amigos, de mis amigas en Donosti, Milbao. Y también me viene bien hacer trabajillos que me vayan saliendo y tal. Me hace ilusión que sigan contando conmigo. Y mientras tenga ganas, pues seguiré. Y cuando se me van pasando, la verdad. Tampoco es que me vuelva loca, pero sí, todavía me hace ilusión trabajar y, sobre todo, estar con compañeros ahora en esta misma película. Tengo unas compañeras que, vamos, ha sido un lujo conocerlas. Yo ya conocía a mi querida Cofradía, de Marta Díaz. Me gustó muchísimo. Y, bueno, Gloria Muñoz, Pepa Niorte, Carmen Flores, unas grandes. Es divertida, ¿eh? Es divertida, sí. Está muy bien. Cuando me llamaron, a mí me hizo muchísima ilusión que me llamara, porque sabía que eran ellas. Y digo, ¡ay, qué suerte! Voy a entrar ahí con calzador, pero ahí. Y desde el primer momento yo admiraba tanto a Gloria, que nos conocimos, caímos súper bien. Y ahora, la primera noche, ya tomando la cervecita, la otra, un cava, las dos pipipipa, más contentas. Y seguimos estando contentas de vernos, porque nos hemos llevado fenomenalmente, todas. Elena y Rureta, nos despedimos en un faro. Siempre os pido que me digáis con quién os gustaría estar, encontraros, reencontraros. ¿Y qué música, qué canción estaría sonando? Porque sea importante para ti. Ay, me has pillado. Estar con las amigas, con encontrar, con quien estés cómoda, feliz en un faro. Imagínate esta anocheciendo, la luz del faro, el acantilado. Sí, con mis amigos y en el chiringuito de la playa de Santiago. Es un lugar maravilloso para ver la puesta de sol. ¿Y qué canción os anima? Ay, me pillas. O sea, me quedo así en albis cuando me haces preguntas concretas. No sé, no sé. Socorro. No sé. ¿La ponemos nosotras? ¿La ponemos nosotras? Una música para ambientar ese atardecer con las amigas en un chiringón y los amigos. Sí, algo suavecito que nos deje hablar. Elena y Rureta, ha sido un placer tenerte aquí. Lo mismo, Mara. Ha sido un gustazo charlar contigo, la verdad. Lo mismo te digo. Una entrevista sencilla. Yo tengo mucho miedo de las entrevistas porque no sé por dónde van a salir. Y yo me veo muy ignorante en muchos aspectos y entonces digo, ay, que no me pillen. O sea, que me pueden venir preguntas por todos lados y a veces no sé cómo salir de la toalladera, ¿no? Pero bueno, he estado muy tranquila y contenta de poder estar contigo. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Vale, muchas gracias. Un beso acelmo también de nuestra parte. De tu parte. Sí, claro que sí.